Llegamos, Caminos Volcán, San Alfonso, aquí va a empezar la caminata hasta la Cascada de los Vientos nuevamente, Caminos Volcán, alrededor de Panta Alto hasta acá son como 40 minutos, nos vinimos para el Toyo, hay que equiparse y nos vamos a caminar para la quebrada, muy helada, puedo decir, aquí nos estacionamos en una orilla, no se puede estacionar en otro lugar, que voy a mostrar porque hay problemas con el tema de estacionamiento, ya que puede pasar carabinero y te puede apuntar, así que eso, ahí sigo mostrando más. Aquí también empiezan a hacer, de donde va a empezar la caminata, en el estero San Alfonso, así se llama, puente San Alfonso, estero San Alfonso, ahí empiezan a hacer rafting, entonces si en caso no cachan, van a hacer rafting, ahí están los chicos, aquí dejamos estacionar el vehículo y vamos a comenzar. Aquí estamos en el estero San Alfonso, el puente, y ahí uno tiene que bajar por esta orillita, bueno, después no hay otra ciencia más que seguir hacia arriba, o sea, hasta aquí el estero, y para allá hay que seguir, pero vamos a cruzar hasta el otro lado mejor para bajar. Lo que es muy bueno es saber de estos lugares que están en constante cambio, de ser una quebrada, su morfología va constantemente cambiando, debido a que a veces hay crecidas de ríos, derrumbe más arriba de la cordillera, va generando deslizamiento, va cambiando su forma. Entonces tú puedes venir, no sé, de 2005, después cuando engañe de 2021, todo va a ser totalmente distinto, aparte que hay más intervención, cada vez más, tanto de caudal, como caminos propios del trequero. Otra cosa interesante que he encontrado siempre acá es, son harto mineral, especialmente cuarzo, bueno, es uno de los minerales más abundantes de la tierra, así que es normal encontrarse mucho cuarzo en todo el lado del mundo, unos, unos más que otros, de momento no voy a venir uno para otro, cuando vea uno, ¡pau! Encontramos una cascada, mirando para atrás, claramente está activada por la cantidad de nieve que hay, porque en sí yo nunca le he visto, muy bueno. Aquí estamos llegando a este cajón, a mí me pasó hace alrededor de tres años y me perdí, vi, vi en este cajonado que no había caminata por tierra, claro, se pasa por el agua, yo no sabía eso, y yo pues ahí, subí, 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 me fui por arriba, claro, no hay camino y el camino que hay es como tan liso y tan inclinado en la ladera, casi me maté, literalmente, me pegué una buena resfalada, casi paso al barranco, que pueden entender que el barranco es grande, alto ahí. Otra cosa es que, bueno, es pura piedra, así que igual es peligroso. Otra cosa es, bueno, venir con casco acá, porque hay mucho desprendimiento de roca, así que verá, inestable totalmente, totalmente, o sea, si ustedes ven, miren, para la cantidad de roca abajo, lo fragmentado que es, es muy peligroso, así que es muy atento, muy cuidadoso y no ganarse, ojalá, al medio, o sea, en la muralla misma, si uno se va a sentar es peligroso, así que no lo recomiendo. Bueno, la parte que estoy mostrando ahora, antiguamente se subía por una escalera, había una fiera, bueno, hace dos años, más o menos, alrededor, o tres años, hubo un, 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 cayeron 120 milímetros en un rango de dos días, un día, en Cajón del Maipo, hubo mucho derrumbe, y eso fue en verano, entonces, en sí, el terreno no está preparado, entonces se genera mucho deslizamiento, la tierra no tiene tanta vegetación, entonces no alcanza a absorber la suficiente cantidad, no se afirma tanto, eso ayuda bastante a las plantas, a la vegetación, a que no se eviten estos desmoramientos. Así que, esta parte está constantemente en cambio, así que probablemente, como dije en el antes, van a ver siempre muy distinto todo. Miren, donde están cruzando, antiguamente pasaba el agua, ya no pasa nada, ya uno puede pasar literalmente así, simplemente. Este lugar está lleno de cascadas, así que, no hay que dejarse maravillar por lo más pequeño, al final hay una cascada muy alta, muy bonita. Llegando a esta parte de la quebrada, andan a ver esta cascada, esa y otra más, eso la subía, ahí uno se va hasta ese árbol, y empiezo a bordear el cerrito, y ahí ya pucha, queda unos 10 minutos, a la cumbre. Así que es súper poco, bueno, cumbre no, el lugar. Y se puede ver, donde cae agua cuando llueve, se reactiva, y pueden ver que bien ha hecho el lugar. Así que, aquí cuando se reactiva debe ser muy agresivo el tema del agua, la caída, peligroso. Vamos siguiendo. Llevamos a cascar los vientos, aquí se ve bien, porque igual queda un poco más, la parte que viene es más inclinada, y igual es peligroso, así que, bueno. Ahora todo chilea. Es tu responsable de acá, está aquí con Eli, adelante estudio, adelante estudio, con Kevin, con Loreto, y con Sugar. ¿Cómo estamos? Muy bonito lugar, me encantó. ¿Qué podría decir? De los trekking bonitos, ¿qué sabemos de qué hemos hecho? Oye, ya no he dicho eso, de todos los trekking, ya no sé cuál es el más bonito. Es que aquí está nervioso, es que todos tienen su equipo. Y vean los cortes, con el tercero, la roca, las cortadas, no sé cómo se llama esto, pero está duro. La morfología del lugar es muy bonita. Está súper baja. Y bajísima, claro, está como para traer a la familia para acá. Exacto, porque deberían estar aquí. A la polola, a la mamá, al primo, al tío, al amante. A la amante. A la vecina, a la... A la... A la... A la... A la persona. Indignada, indignada. Está apoderado, te puso a todas. A la profesora, a todas. A la dentista, a la dentista. A la psicóloga, a la dentista. Estamos llegando a la cascada, llevamos alrededor de 40 minutos, es súper corto, son como un kilómetro, dos kilómetros, no recuerdo muy bien. Es cortito, es muy fácil, puede venir cualquier persona. Adiós. Llegamos, cascada de los vientos. La verdad que no sé cuánta altura tendrá, pero bastante. Pensando que estamos en la región de Bucana, no hay muchas cascadas de mucho tamaño. Mucha cantidad de agua. Aquí estamos con un modelazo. De Brasil. Ahí está, hasta acá. Ya, se puso a hablar portugués, no entendí ni una, güey. Pero muy bonito. Muy fácil de llegar, ojalá trae ropa de cambio, y bueno, ya se puede llegar, y además, en primavera cae mucha agua, mucha, pero mucha agua. Ahora, lo que está cayendo no es nada. Con el compa relajadísimo ahí. Disfrutando la vista. La Lore con su sillita. Bueno, para que no sepan, la Lore trae siempre todo lo de su casa, o sea, viene bien preparada, nada le falta. Así que es la que más se viene pesada, en la ruta. Ahí está, cascada de los vientos, y a comer. Oye, ¿qué te pasó compa? Te vi resbalándote. Te caí al lado, ¿te caíste? Te mojaste mucho. Todo. Allá en la camioneta tengo, casi 10, ¿qué matizas? Ahí vienen las chiquillas todavía. Mira, así, a 100 vistas, no a 100. No, yo creo que esa cascada, tiene 30 metros de altura, ¿a vista? Sí, eso es lo que salió alrededor, más o menos. Pero como no tengo la certeza, de la altura, no ha dicho nada. Hay una forma de, por ejemplo, que tú ponías el dedo así, así, y podéis tomar la medida, ¿cachai? Pero necesitáis hacer una triangulación, ¿cachai? Y necesitáis también un patrón de medida, ¿cachai? Por ejemplo, la distancia que hay de aquí a... bueno, bueno, esto es uno de los lugares más peligrosos para caminar en este lado, donde está ahí, voy a poder una a la ver, estoy medio cansado, ahí está la vista para allá, muy bonita. para una silla, la Eli apoya su mochila, Sugar acostado, relajado, porque está cagado de subir allá, y Kevin, ¿qué está haciendo? ¿Sacando fotos? ¿Sacando fotos? No, está concentrado, está tomando fotos. ¿Por qué? Bueno Kevin, te queremos hacer una pregunta, ¿qué te pareció el grupo? Un grupo para compartir, el pasamiento y el estudio. No puedo decir nada. ¿Qué te pareció las personas de aquí? Ya que tenés un lenguaje inclusivo, exclusivo. Creo que eres un hombre inteligente. ¿Qué podrías decir de, no sé, de Sugar? Simpático, simpático, buena onda, que te abriga más para la próxima. Ay, despreocupado. ¿Y de, de doña, Pum? ¿Doña qué? Doña Pum. No, simpática también, es un tema de conversación. ¿Y Elizabeth? Simpático, buena onda, se pasó bien, entretenida la salida. ¿Usted es futbolista? Ah, ya, gracias, ojalá. ¿Y usted qué opinan de él? Bueno, es un tutorial. Ya miraron, ya miraron, pues en los tutoriales. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no, está bien, está bien. Como tres meses. Míralo en los tutoriales, y se lo toqué. Y se lo toqué. Simpático, sin amor. ¿Y qué pueden decir ustedes? Sin amor. No, simpáticos, esperamos verlo más seguido, más seguido. Que no se pierda. Que no se pierda. Muchas gracias. ¿Siguimos? No se pierda. Como en todos los lugares que hay, de estos bosques esclerófilos, hay flores introducidas y otras que son endémicas, entre ellos para poder comer en casa y una silla a perder, que es difícil que pase bueno, hay, crece maqui, por aquí hay plantas de maqui, muy comúnmente también he visto rosa mosqueta he podido ver que vendría siendo más, hartas moras, demasiadas moras hay pehumo, hay que saber prepararlo obviamente porque se tienen que cocer igual se puede sin cocer pero tiene un proceso vocal bueno, eso podría decir más o menos, hay las mismas flores y fauna que en todos lados aquí de santiago nada en especial, no había estado introducida pero bueno, hay otra cosa que crece también es el chilco, que es una flor, tiene su proceso también para poder comer terminamos la ruta salimos del puente iba a buscar el vehículo que está allá vamos a ver